En Juchitán, Roberto Carlos Vera Ramírez. ¿Cómo te va, Roberto? Bienvenido al programa. Buenas noches. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches. Saludo con mucho gusto a tu amable auditorio de aquí, por supuesto. Muchas gracias. Oye, bueno, actividad importante el día de mañana en Juchitán. Platícanos, por favor. Así es, amiga, Connie. Hace unos días nos visitó nuestro amigo Benjamín Viveros, presidente del Partido Morena, aquí en Oaxaca. Haciéndonos una invitación para la ponencia magistral que dará nuestra amiga, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Solamente es la información que se tiene o recorrer algunos otros municipios? Hasta el momento estará a las 9 horas en nuestra ciudad de Juchitán y a las 14 horas en la ciudad de Huatulco, amiga Connie. ¿Cómo ves el ambiente de Morena? ¿Cómo ves a las organizaciones sociales en torno a la visita de una de las mujeres que puede ser presidenciable, Roberto? Así es, amiga Connie, como bien lo ha comentado nuestro presidente de la República, es una de las porcholatas que ya han sido destapadas en este proceso para la presidencia de la República. Sabes que Juchitán ha sido un pueblo festivo en temas políticos, un pueblo organizado, un pueblo centrado en sus ideas y que va a recibir como partido a todos los aspirantes a la presidencia de la República. En esta ocasión nos toca recibir a la doctora Claudia Sheinbaum y pues vamos a organizar la visita de cada uno de los aspirantes. Juchitán es un pueblo aguerrido, sin embargo es un pueblo organizado, amiga Connie, con diversas estructuras, diversas corrientes políticas, y la cual se ha respetado a todos. Tenemos en cuenta que el partido no es de nadie, es del pueblo y para el pueblo, amiga Connie. Hay apertura, ¿no?, para todos los candidatos y candidatas. Así es, así es, amiga. ¿Será una ponencia, ya se tiene la agenda sobre qué tema, qué nos viene a exponer Claudia Sheinbaum? Así es, amiga Connie, la ponencia magistral se lleva por título Las políticas de gobierno al servicio del pueblo, va a ser el día de mañana, sábado 13 de mayo a las 9 horas, en el lugar conocido como el Estadio Cuchiteco. Ah, bueno, va a ser en grande el evento. Sí, 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 va a ser en grande, se espera la afluencia de unos 30 mil, 20 mil simpatizantes de nuestro partido que van a escuchar esta importante ponencia, amiga Connie. Bueno, pues ya 20, 30 mil personas, ya es un masivo. Es fin de semana, seguramente que estará el gobernador del estado en el Istmo de Tehuantepec, Roberto. Pues como bien nos permite la ley, los días sábados no laborables a través de una también licencia, los funcionarios podrán asistir a la ponencia, ya que no es un acto realmente de proselitismo, sino una ponencia a la cual está invitado el gobernador de nuestro estado, y pues yo creo muy seguro que estará con nosotros el día de mañana, amiga Connie. Muy bien, pues estaremos al tanto de la información que se genera en este evento masivo, para recibir a la señora Claudia Sheinbaum. Te agradezco mucho, Roberto. Me gustaría aprovechar, amiga Connie, para agradecer a nuestro amigo, el presidente municipal de Cuchitán, Miguel Sánchez Altamirano, por todas las facilidades que nos ha brindado para llevar a cabo este importante evento de nuestro partido, amiga.